Siento estuve contigo La oscuridad de a poco me consumió Hasta que tu sonido desapareció Pero el dolor nunca se terminó Tu imagen perdí y se desvaneció Discúlpame, no te quiero escuchar Fuiste mía, ya no más Estoy bien, así mentí Yeah, aun cuando en verdad te amé Siento mi corazón arder al verte hoy De blanco color Tu mirada yo quiero encontrar otra vez Volver al tiempo en que estuve junto a ti Escuché tu voz pero no sé si fue Un sueño más No, no, quiero más que solo un rato junto a ti Porque la soledad hace mal al amar Y tu calidez empieza a doler Me congelo por hoy Solo puedo llorar Quiero estar junto a ti Pero no Fuiste mía, ya no más Estoy bien, así mentí Yeah, cuando llegue el amanecer Tu sonrisa quiero ver Hasta que te consuma la luz Y tu luz Solo rojo al final Esto no es el ser nomás Nieve cae sobre mí, pero tú, adiós, me amó Yeah, aun cuando en verdad te amé, siento mi corazón arder al verte hoy de blanco color Gracias por ver el video